este cuento se llama el lobo que quería cambiar de color había una vez un gran lobo negro al que no le gustaba su color el negro era demasiado triste lunes el lobo probó con el verde sumergió su pata en un bote de pintura verde y se embadurnó todo el cuando estuvo seco se miró en el espejo y exclamó qué horror parezco una gran rana no me gusta en absoluto martes el lobo se puso un jersey de lana roja que tenía su abuela y un par de medias todo de color rojo se miró en el espejo y exclamó ahora parezco santa claus ay yo que odio la navidad no me gusta en absoluto miércoles se deslizó en una granja y recogió todas las rosas del jardín luego se cubrió el cuerpo con los pétalos de las flores todo de color rosa se miró en el espejo y exclamó ay qué asco me veo como una princesa esto no me gusta en absoluto jueves el lobo se sumergió en un baño de agua helada hacía tanto frío que salió todo azul de la bañera sus dientes castañeaban de frío se miró en el espejo y dijo qué fría el azul me da 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 muy mal a aspecto esto no me gusta en absoluto viernes el lobo se comió toda una cesta de naranjas luego pegó cuidadosamente las cortezas en todo su cuando terminó se miró en el espejo y exclamó qué horror de cerca parezco una zanahoria gigante y de lejos me veo como un zorro esto no me gusta en absoluto sábado el lobo se revolcó en un charco de barro todo de color marrón se miró en el espejo y suspiró oh ya no me parezco o a nada y me pica y huelo mal esto no me gusta en absoluto domingo el lobo se fue a la casa de un pavo real encontró uno que dormía tranquilamente y lo desplumó todo adornado con plumas de pavo real se miró en el espejo y exclamó oh qué bien me veo ahora pero esa era también la opinión de todas las lobas de los alrededores a lo largo del día giraban a su alrededor murmurando en sus oídos oh qué hermoso eres lobo el pobre lobo multicolor nunca estaba tranquilo una noche hecho un manojo de nervios el lobo se miró al espejo y esto no me gusta en absoluto ya no quiero ser ni verde ni rojo ni rosa ni azul ni naranja ni marrón ni multicolor al fin y al cabo estoy muy bien en lo